Feliz año 2020 de parte de todos los que trabajamos en TV Sur, aquí estamos listos para hacer un repaso que ya es tradicional de los testimonios, esas historias que compartimos durante todo el 2019, mes a mes con todos ustedes en las ediciones de TV Sur. Carmen, ¿qué tal? Feliz año. Así es, igual Johan, un placer saludarlo y también a ustedes, esperando que este año nuevo que estamos recién iniciando, pues sea bastante provechoso, bastante importante y que esté muchísimo lleno de bendiciones, siempre tomados de la mano de Dios que es sumamente importante. Importantísimo y que todos los sueños, los propósitos, esas metas se cumplan. Comenzamos repasando el primer testimonio que fue hace exactamente un año. Así es, en efecto, en enero les dimos a conocer la historia de la doctora Jennifer Elizondo, ella es sobreviviente de un accidente en helicóptero. Aquí repasamos su historia. Era el 9 de octubre del 2017, yo soy la doctora Jennifer Elizondo Jiménez y en ese momento estaba colaborando con la Cruz Roja. Ante la eventualidad de la tormenta del Ney, hubo muchos desastres naturales y como tal, muchos necesitaban ayuda. En ese momento, en comunicación con la Cruz Roja, necesitaban la valoración médica de una paciente, la cual estaba incomunicada totalmente porque tenía un problema de la rodilla. De manera que me ofrecí a brindar esa ayuda, ¿verdad? 5 de la mañana. Cuando íbamos a las 5 de la mañana en el helicóptero, íbamos contemplando el paisaje, íbamos con la esperanza, ¿verdad?, de ayudar. Y en eso que vamos bajando, que va tratando de aterrizar el helicóptero, recuerdo que el copiloto le dice al piloto, nos enredamos con un cable. Y de momento él mantuvo el control, pero fue en cuestión de un segundo, nos encontramos tambaleándonos en el mismo helicóptero. ¿Cómo sucedió? Yo tenía el cinturón de la parte de arriba nada más, recuerdo que no gritaba, simplemente lo que trataba de hacer era sostenerme de algún lugar de la cabina, pero ante no poder tocar el asiento del copiloto, porque yo era que estaba en la parte de atrás del helicóptero, recuerdo que lo único que pude hacer fue agarrarme el mismo cinturón y quedé balanceada del lado izquierdo cuando me encontré y abrí los ojos, ya estábamos en el suelo. Recuerdo que yo me traté de auto evaluar a ver cómo estaba, porque cuando me encontré estaba con el pie atrapado entre dos piedras y la puerta del helicóptero, y el copiloto estaba encima mío, porque yo estaba ya acostada y ya había quedado afuera del helicóptero. Y yo dije, señor, me fracturé, me quedé sin pierna, porque ante el momento uno de la adrenalina no siente nada, absolutamente nada. Y recuerdo que traté de zafarme el pie, no podía zafarlo, y cuando me encontré en la situación de que me quité el zapato, y logré ver que mi pie estaba entero, totalmente entero y solo un raspón. Lograron salir del helicóptero, heridas leves. En ese momento salimos del helicóptero, el copiloto, quien es paramédico, nos preguntaba cómo están, cómo están, y yo callada, porque yo no sabía ni qué decir, simplemente yo trato de no gritar, no entrar en pánico, pero sí reaccionar, que es lo que a uno le cuesta en muchas situaciones, y a todos los del servicio de salud nos cuesta todavía a veces reaccionar ante una emergencia, pero bueno, es lo más sensato y lo más sabio. Y salimos, nos abrazamos, le dimos gracias a Dios, yo en ese momento me encontré con que tenía unas heridas en la mano, y me fui a limpiar, y en el momento que me agaché empecé a sentir mucho dolor, por la cuestión de que no se pueden encontrar coordenadas del helicóptero, entonces el copiloto y el piloto se fueron a subir a la montaña para poder reportar las coordenadas de donde estábamos. Vecinos los auxiliaron. Y la gente de la comunidad fue muy amable, porque recuerdo que el señor no me quería dejar sola, y yo le decía, vaya, déjela a los víveres, y me decía, no, no voy a dejarla sola, y bueno, y ya en el momento de tanto tiempo que estuvimos esperando, decidí decir, esto no puede ser en vano, yo voy a ir y voy a ir a ver a la señora, porque tras de eso nos quedó un poquito lejos, entonces fue cuando decidí ir a verla, ella estaba más asustada que yo, recuerdo, pobrecita, y cuando yo estaba hablando con ella, ella no es hipertensa y tenía 200 con 100, la pobre, pero les agradezco mucho a ellos también que se preocuparon en el momento, y cuando yo me encontré en la situación ya habían llegado los paramédicos y la ayuda externa. Trasladada al Hospital México Sí me costaba mucho caminar por el dolor en la espalda, pero gracias a Dios ya cuando me trasladaron al Hospital México, ya no tenía ningún daño del riñón, en especial eso era lo que me preocupaba, y ese mismo día me dieron de alta, entonces pude quedarme donde mi hermana ese día, y pues en realidad, gracias a Dios, me siento muy, muy, muy bendecida, porque estoy aquí, en ese momento no valoraba la magnitud o el impacto que lleva un accidente de helicóptero, o sea las probabilidades de sobrevivir a un accidente, y comentando con muchas personas de la situación, me decían, mi papá se murió subiendo del helicóptero, o sea, despegando del helicóptero, y el hecho de que yo esté aquí ahorita realmente es una bendición, por eso quiero seguir tratando de ayudar, porque yo sé que es una forma de recompensar a Dios, y también mi razón de ser mi hija, ¿verdad? Agradecida con Dios por una segunda oportunidad Yo me siento chineada con Dios, me siento chineada con Dios, y me siento muy bendecida, y sobre todo, porque yo todas las mañanas veo a mi hija y yo le digo, gracias Dios, porque estoy con ella, porque, no sé, las que tengamos la experiencia de ser madres, eso es lo que mueve nuestro mundo, y no me hallo pensar en que el día de mañana pregunte por mí, y yo no esté, no sé, no me hallo, pero puede que esta fuerza tan grande, que tengo, y que Diosito sabe lo que yo quiero en mi corazón, él por eso me consiente en ese sentido. Ya pasó año y cuatro meses de ese día, un día que marcó la vida de la doctora Elizondo, afirma que Dios le dio tanto a ella como al pilótico piloto, y una segunda oportunidad de vida. Un viaje de ayuda a familias incomunicadas en Saabegre de Pérez Celedón, se convirtió en un rescate para ellos. A pesar de esta situación, esta doctora afirma que donde sea y como sea, continuará brindando ayuda a quien lo necesite. Bueno, ahí teníamos la historia de la doctora Jennifer, recuerde que en nuestro canal de YouTube nuevamente usted puede repasar este testimonio en TV Sur, canal 14. Ahora pasamos a febrero. A febrero vimos la historia de Susana Solís, una joven que es abogada, muy trabajadora, y que demuestra que los límites solo existen en la mente. Primero debo darle las gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo sí creo que las personas, en las dificultades que pasamos, en los obstáculos que nos presenta la vida, pues si nos tomamos de la mano de Dios, pues primero que todo vamos a obtener de ahí la fuerza, esa fuerza que humanamente no tendríamos, así lo creo yo, para poder saltar esos obstáculos, desear esos obstáculos. Y en segundo lugar, bueno, tiene mucho que ver también el apoyo en mi caso que me ha dado mi familia. Tuve la bendición de tener unos padres que siempre estuvieron ahí y que siempre se fijaron más allá de lo que decían los médicos, de que siempre se fijaron en mis capacidades y no se fijaron en lo que no podía hacer yo. Sí, es una malformación congénita que se da en los tres primeros meses de gestación. Es una malformación en la médula espinal. Y bueno, se da por la falta de ácido fólico en esos primeros días. Bueno, cuando yo nací, después de la operación y todo lo que pasé, el médico le dijo a mi mamá que yo no iba a poder estudiar en una escuela regular, que iban a tener que matricularme en una escuela de enseñanza especial porque no iba a tener el mismo proceso de aprendizaje que tienen otros chicos. Empezando por ahí, mis papás tomaron la decisión de matricularme en una escuela regular para hacer la prueba, a ver cómo me iba. Y así fue. Ellos desde el kinder me matricularon en un kinder regular. Después, cuando la maestra vio que mi proceso era totalmente normal, igual al de otros chicos, pues entonces decidieron matricularme en primer grado de una escuela regular. Sí tuve que ir a la escuela de enseñanza especial a recibir algunas terapias, pero esto era como paralelo a mi proceso académico que fue totalmente normal. Y esa fue lo que marcó la gran diferencia para mí. Ese creer de mis papás a que yo podía ser como cualquier otra persona en ese sentido. Entonces, les agradezco siempre que hayan creído en mí. Y esto es algo fundamental. El apoyo que le den los padres a una persona con discapacidad, sin duda alguna, marca la diferencia para bien o para mal. Inicialmente mi idea era ser psicóloga. Siempre me llamó la atención apoyar emocionalmente a otras personas, pero topé con la barrera que en la universidad donde yo iba a estudiar no era accesible. Me decían que para el primer cuatrimestre podía estudiar en un aula que sí era accesible, pero que para el segundo cuatrimestre no me prometían nada. Aquí también viene el apoyo de mi familia, en este caso de mi hermano, que es el que me apoya a interponer un recurso de amparo. En ese momento era como menor de edad, entonces no podía sola, necesitaba el apoyo de alguien. No sabía cómo se hacía, no tenía mayor conocimiento en lo que era defensa de derechos. Mi hermano me apoya, pero se llevaba un proceso largo. Y yo quería empezar a estudiar de una vez. Y entonces mi hermana me dice, pero ¿por qué no estudia Derecho? Derecho de Dios, nunca lo pensé, nunca me pasó por la mente que yo pudiera llegar a estudiar Derecho. Y yo dije, bueno, vamos a ver, vamos a ver si me gusta, me quedo y si no. Porque yo tenía muy bien, firme en mi decisión que yo quería estudiar, pero no algo que no me gustara. Entonces nunca había pensado en Derecho, pero bueno, me gustó. Y en ese momento, como en el segundo cuatrimestre, fue que conocí el movimiento de vida independiente. Y ahí fue cuando todo cobró sentido y fue como un rompecabezas que se fue armando. Entonces en ese momento tomó total sentido el Derecho, me encantó. Y bueno, gracias a Dios que ya terminé hace tres años que estoy incorporada al Colegio de Abogados. En este momento de mi vida me siento muy realizada profesionalmente, no solamente por mi carrera, sino porque he encontrado un trabajo en el que realmente me despierta muchas cosas, muchos sentimientos. Pero el más grande es el amor, el amor a la causa. Estoy muy comprometida en este momento con lo que es el activismo, de los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, anhelo seguir en esto. El resto de los años que me queden de vida quiero seguir en esto porque es algo que realmente le da sentido a mi vida. Poder apoyar a otras personas que quizá en este momento estaban como yo estaba antes, porque mi vida no siempre ha sido esto que es ahora. Yo también estuve en un momento de muchos cuestionamientos, pensaba que la discapacidad era algo malo, que era una enfermedad. Y muchas veces llegué a pensar también que tener una discapacidad significaba estar enfermo. Entonces quisiera como cambiar esa mentalidad, no solamente en las personas con discapacidad y sus familias, sino en toda la sociedad. Tienen que primero vencer esa idea de que lo que tienen es algo malo, que el problema somos nosotros. Como realmente la sociedad, en el caminar de los años se ha visto la discapacidad, como el problema lo tiene la persona y no es la sociedad. Entonces primero vencer ese tabú que se tiene, que la discapacidad nos pertenece a nosotros, que es algo que tenemos nosotros. Y no es así, al contrario, es la sociedad la que impone esas barreras que creamos, que son el resultado de la discapacidad. Entonces, al darles acompañamiento a la persona, lo primero es lograr ese empoderamiento, de que la persona se vea a sí misma como eso, como una persona. No como un enfermo, no como un estorbo, no como una carga, como muchas veces se ven las mismas personas con discapacidad a sí mismas. Yo decido cómo me quiero sentir al respecto de, yo decido si quiero quedarme de brazos cruzados o puedo hacer algo para cambiar la situación en la que yo me encuentro. Si puedo cambiar el enfoque de cómo las personas ven esa situación y cómo yo mismo veo esa situación. Entonces, lo primero es yo decir, ¿qué hago yo con esta situación, este problema que tengo? Si lo voy a ver como un motivo para echarme a morir, ¿verdad? Para rendirme. O si más bien, por el contrario, lo voy a ver como la oportunidad de salir adelante y de tomar más fuerza de la que más bien tenía antes. Gran historia de Susana, gran trabajadora también por la inclusión dentro del Cantón de Pérez Celedón. Así es, y ahora pasamos a marzo. ¿Cómo es el trabajo de un panteonero? Bueno, aquí le presentamos a don Abel Arias y su historia. Tengo 13 años de trabajar acá en el cementerio municipal. La experiencia que he tenido yo en 13 años es un poquito, vamos, muy buena. Y después, ya que hay muchos, muchos mitos, muchas cosas que a veces dicen y ya yo me parece que no, no, no es, no es lo que dicen, ¿verdad? Les presentamos el testimonio de un panteonero. Mi nombre es Abel Arias Padilla, soy panteonero acá en la municipalidad. Ya con unos 13 años de estar acá. ¿Qué labores hace? Un panteonero hace un regreso de labores como acá, vamos. Uno hace, pongamos, atiende a la gente, hace mantenimiento de lo que son zona verde, árboles como zona verde, hace los huecos para enterrar y también abre las bóvedas, saca cuerpos, ¿sí? Y para otros lados y para aquí mismo, vamos, si una bóveda no tiene campo para enterrar a alguien, hay que sacar el que está más, más viejito enterrado para meter el reciente. Eso es lo que hacen panteonero acá. Mucha gente aquí ha llegado, compañeros, y no, dicen que mejor se van, mejor renuncian de la muerte y se van, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, sí, usted sabe lo que es, vamos a sacar un cuerpo, y a veces no está muy bonito, ¿no? Entonces ellos seguramente no tienen ese, yo digo que esa vocación, porque eso tiene una vocación. ¿Hay que ser fuerte? Sí, hay que ser fuerte, claro, hay que ser fuerte en los entierros, porque ya uno va a enterrar, llega la familia, los dolientes, y ya lloran, la gente llora, los chiquitos a veces dicen, ¿por qué hacen esto? ¿por qué lo entierran, ah? Todo eso, ah. Entonces, uno tiene que ser fuerte porque si no se pone a la par de ellos a llorar también. La familia, ¿qué le dice a usted cuando llegan y lo conocen y le dicen, o los amigos, ¿dónde trabaja? ¿En un cementerio? ¿Qué opinan? ¿Qué versión le dan? Ellos a veces dicen, ay, es dichoso que trabaja ahí algunos, otros, me dicen, ¿usted no le da miedo? Es lo primero que me dicen, ¿usted no le da miedo? Sí, sí. Entonces, ya uno piensa que, como esto es un trabajo y es un costumbre ya de tantos años de estar uno acá, no, 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 aquí llega, es como, yo digo que es como la segunda casa de uno, entonces, no, ya la gente... ¿Y la esposa, los hijos, qué le dicen? Sí, no, no, la doña un día me dice que, al rato me agarra un día el pescuezo, me dice. ¿O que le jaren los pies? Sí, sí. Porque también han dicho, esos otros de los mitos, que dicen que si usted se para encima de la tierra o de una tumba, el muerto le puede hablar el pie. Sí, claro, sí, eso dicen, pero ya es que, son como mitos, vamos, que hablamos, sí. ¿A usted no le ha pasado? No, a mí me ha pasado, es que tal vez voy abriendo un hueco así y cuando percato y llego a una parte, en donde la tabulce de fondo, entonces se va, bueno, ah, siente uno raro, ah, como que... Me jalo el muerto, dice usted. Sí, sí, me jalo el muerto. Sí, sí. ¿Se siente bien trabajando en el cementerio? Bueno, yo, aquí en el cementerio, gracias a Dios, es bonito trabajar, yo digo que es bonito, porque aquí tenemos unos jefes que son muy, muy excelentes ellos, los que nosotros ocupamos, ellos son eficientes, buscan para trabajar, pero sí, experiencias en sacar cuerpos, porque a veces hemos sacado cuerpos enteros, ni las uñas se les han caído. ¿Y ya con tiempo? Ya siete años, para un traslado, porque a los seis años dan permiso, cinco, seis años el Ministerio de Salud da permiso para trasladar un cuerpo, vamos a sacarlo, pero en Bóveda hay una diferente manera, que en Bóveda hay que esperar casi a los diez años para sacar un cuerpo, 10, 12 años, 13 años, a veces sacan unos modificados raros, ¿verdad? Y todo eso, y hasta gole. Sí, entonces, esas son las experiencias que ha tenido uno, más, pongamos, que sí, pongamos, nada más como más, digamos que es la gente la que pone a que no, mejor no trabajo en eso, porque eso es... Si los jefes me permiten, pongamos, yo pienso que sí, solamente aquí, porque ya yo, ya no dolo mucho para pensionarme, y entonces, ya son pocos añitos, entonces yo diría que para qué ir uno a otro puesto, porque ya ellos, ellos están conformes con el trabajo de uno, contentos, entonces, yo diría que, que ya es, ya eso sería como, como ir uno a empezar otro trabajo, y ya son pocos años, entonces, ya uno aquí sabe todo lo que, lo que hay que hacer. Este fue el testimonio de un panteonero. Bueno, así, eso es parte de lo que se hace cotidianamente en una profesión, como es un panteonero, y también seguimos con más historias, Johan. En abril, presentamos una historia que en ese momento mostró el dramatismo de una familia que lucha con la enfermedad de sus tres hijos. Recordamos este testimonio. Yo tengo tres niños, dos varones y una niña, Caleb de 10 años, Matías de 9, y Emma de 4 y medio. Los tres están diagnosticados con síndrome de Wolfram. Síndrome de Wolfram es una enfermedad neurodegenerativa, de carácter, es recesiva, y es de patrón hereditario. Yo aporto el gen, mi esposa aporta el gen también, pero se juntaron dos genes débiles y se bloquearon ellos. Tienen aproximadamente año y medio de ser diagnosticados por medio de un hospital en San Luis, Missouri, en Estados Unidos. Para nosotros es catastrófico la situación de ellos. Yo he estado en el hospital y he recibido el espaldarazo de los doctores, en donde nos indican que la calidad de vida de ellos no supera los 30 años. Si usted la busca, la enfermedad por Google, es una enfermedad catalogada rara. Tiene una prevalencia de una en 800 mil personas. O sea, aquí en Costa Rica pueden haber seis casos. Ya nosotros nos comunicamos con las otras familias. Yo tengo tres casos de esos seis. Es una enfermedad que manifiesta varios síntomas, varias clínicas, va manifestando. Conforme vaya avanzando la vida, ellos les va dando diabetes, diabetes tipo 1. Después, diabetes insípida. Se les hace atrofia al nervio óptico. Les da sordera, se les comprometen los riñones, la vía urinaria, trastornos al dormir, dietas muy específicas, con nutricionistas y etc. Para nosotros sí ha sido bastante duro porque yo, gracias a Dios, cuento con mi trabajo estable, en donde por ahí podemos usar la vida día a día, ¿verdad? Ellos tienen diabetes tipo 1, lo cual es, hay que inyectarlos prácticamente cuatro veces diarias. Una vez cada tiempo de comida, en desayuno, almuerzo y cena. Y otro tipo de insulina para las noches, para que pueda dormir, ¿verdad? Esto es a diario, esto no tiene reversa, ¿verdad? No tiene freno. Ellos necesitan de la insulina para poder vivir. Y aquí estamos batallando día a día con eso. Oferrado a una fe, retando la fe, creyendo primero en Dios, de que es una misión de vida, de que algo tiene planeado Dios para nosotros. Este, realmente es muy duro, sumamente duro. El que lleva prácticamente todo el peso de esto es mi esposa, Maura. Yo, más que todo, prácticamente me dedico a mantener la casa, a trabajar, si es que se puede llamar así. Este, el día a día, situaciones, situaciones muy, muy puntuales que les da a ellos. Entonces, si nosotros le inyectamos la insulina y la pequeña no come de lo que se hace en el almuerzo o en la cena, hay que buscarle otro tipo de comida. Este, tenemos que ser muy exactos con la dosis. Y uno también tiene vida, y mi esposa también tiene vida, digamos. Entonces, hay veces como que nos cuesta un poquito, ¿verdad?, asimilar eso. Pero ya sabemos que eso es de aquí a de por vida. Y mientras Dios me preste a mí las fuerzas necesarias, yo voy a estar aquí luchando por ellos. Y hasta que Dios me diga, hasta aquí llegamos. Pero realmente es demasiado duro, es durísimo. Que si no es por fe, no hay otra, no hay otra salida, no hay otra alternativa. Créame, créame, que lo más difícil es recibir el espaldarazo de un doctor, recibir una noticia de un doctor, decirte que va a tener una calidad de vida muy baja. Este, ellos no, también ha sido visto por las personas cuando lo ven que ellos inyectan, no creen que ellos necesitan la insulina. Es un caso muy, muy, muy especial. Como le digo, vamos a ver qué, cuál es el destino, la ruta trasal, ¿verdad? Más que todo es que me puedan brindar, no sé si ayuda o ver de qué manera podemos hacer para que ellos conozcan el caso de mis hijos. Entonces, que me puedan cumplir ahí el sueño de poderlos llevar a ellos a Estados Unidos, a que lo vean en la clínica en San Luis, Missouri, para que puedan iniciar a ver de qué manera pueden encontrar una cura o si se pueden incluir dentro de la prueba de ensayo que están haciendo ellos en este momento. Esa prueba de ensayo dura varios meses y ellos están pequeños, podrían agarrar la oportunidad de poder estar en esta primera prueba de ensayo y que ellos puedan agarrar desde lo más, desde lo último en tecnología hasta lo último que me puedan prestar de biopsias, de las presiones de los ojos y del corazón y etcétera, de todo, de los riñones, que es lo que más se compromete. Ellos les van a hacer pruebas de última generación allá y para la calidad de ellos les hace bastante falta. Ahí teníamos esta historia, siempre el trabajo de los padres en pro de los niños que están luchando en este caso contra una enfermedad. Siguiente testimonio, Carmen. Así es, el de mes de mayo, una persona como don Roger Valverde, quien sufrió un accidente de tránsito y esto le provocó una amputación de una pierna. Su historia, aquí la tenemos. El 27 de julio voy a cumplir 19 años en el cual un evento cambió mi vida drásticamente. Ahora yo soy otra persona. Mi nombre es Roger Valverde Madrigal. Bueno, ese día, 27 de julio, yo me dirigía a Buenos Aires, yo trabajaba como display y propiamente en el sector llamado Convent, Volcán, un chapulín de pindecos se acercaba hacia mí, venían topándomelo, logró meterse a una entrada en la cual yo lo intercepté. Chocando contra el vehículo, el chapulín. Y pues yo salí disparado, como quien dice. Gracias a Dios, con él fue para el tiempo de la romería, de la Virgen de Los Ángeles. Yo me venía topando muchos romeros, los cuales, más bien, una de las ambulancias de los romeros fue la primera que me socorrió cuando yo tuve el accidente. Entonces, ellos trataron de estabilizarme porque yo, mi pierna casi se me desprende totalmente, la vena arteria se me reventó. Y me trajeron hasta aquí al hospital, el Escalante Praí. Aquí, bueno, con toda la tecnología me operaron, pusieron pines, platinas, todo para poder estabilizar mi pierna, pero no bajaba sangre al pie, porque ella ya se estaba, lo que llamamos, este, cangrenando. Este, al no bajar sangre, no había circulación, entonces ya estaba casi muriendo. Entonces, ahí mismo, ese mismo día decidieron que no había posibilidades de salvarla, que había que amputar la pierna. Dice la gente que uno se deprime, es cierto, hay diferentes tipos de depresión, todo. A mí me daba por dormir, yo solamente quería dormir, esa era mi depresión. Después, tomé la decisión, ¿qué está pasando? O sea, yo no puedo seguir más así. Y cuando eso no tenía la prótesis, estaba en proceso de que me la dieran. Agarré las muletas y me fui para donde un amigo que tenía una máquina de ejercicios. Yo toda la vida he hecho ejercicios, entonces, empecé como un tipo de rehabilitación, a ver qué podía hacer. Ya uno acepta que, por ejemplo, yo no puedo salir corriendo o cruzar una calle. Yo tengo que caminar despacio. Si antes corría, todo ahora es más lento. Tengo que hacer las cosas más despacio. Entonces, ya uno se va adaptando. De tener la prótesis, di prácticamente 18 años. Ahí aprendí que uno sabe a qué hora sale de la casa, pero no sabe cuándo llega o si llega. Especialmente cuando uno maneja un vehículo. Yo llegué a la casa dos meses después. Yo soy educador pensionado. Después de que yo me di cuenta de mi situación y todo, yo había estudiado la primera carrera. Era manejo y protección de recursos naturales para trabajar en parques nacionales. Pero, lógicamente, yo me di por entendido que yo no podía estar metido en las montañas trabajando como guardaparques. Tenía que hacer algo más. Fue cuando empecé a estudiar como profesor de inglés. Trabajé varios años en colegios, colegio técnico, varios colegios. Últimamente estuve trabajando en la Universidad Latina. Actualmente soy pensionado por invalidez. Y tengo un proyectito familiar, un proyecto de un gimnasio. La primera etapa empecé ayudando en las Olimpiadas Especiales. Me acuerdo que un año, en el colegio, cuando yo entré al colegio técnico, había un grupito de Olimpiadas Especiales que practicaba pesas. Y como a mí siempre me han gustado, entonces el entrenador en ese tiempo me dice, ¿qué dicha que está aquí para que me ayude? Claro, con mucho gusto. Yo le ayudo a entrenar a los muchachos. A raíz de las Olimpiadas Especiales, tuve la oportunidad de ir como entrenador asistente de la Selección Nacional en el 2015 al Mundial, que se llevó a Los Ángeles. Tuve la oportunidad de ir en el 2013 a Orlando a una invitación también como entrenador asistente. Y en el criterio personal, digamos, logro personal, en el 2003 tuve la oportunidad de participar aquí en Costa Rica, que fue la primera vez en Parapowerlifting, que ya es campeonato para personas con discapacidad física. Y actualmente tuve la dicha de, pasado 5 o 3 de mayo, de participar en el Panamericano que se llevó a cabo en Perú. Ahí competí y obtuve el tercer lugar, medalla de bronce, en mi categoría. Dios tiene un propósito para cada uno. Bueno, eso uno siempre se lo han dicho y uno trata de entenderlo. Pues podemos decir que sí, han habido diferentes actividades, diferentes situaciones que no hubieran pasado si no me hubiera accidentado en ese momento, si no hubiera perdido la pierna. He tenido la oportunidad de conocer infinitamente, gran cantidad de personas que me han ayudado a seguir adelante, mi familia principalmente como apoyo. Y uno ve que el ser humano se adapta, pero con la ayuda de los demás. Bueno, esos son parte de los testimonios que les damos a conocer, hechos de muchísima superación, Johan. Sí, luego pasamos a junio, ahí fue la historia de Laura Sánchez. Ella tiene un padecimiento auditivo, pero tampoco fue problema para buscar cumplir sus sueños. Aquí está la historia. Yo nací sorda. A los tres años me pusieron el primer audífono para poder hablar y eso me ha ayudado mi familia. De que me metieron a una escuela pública, un colegio público, en el cual no ha sido fácil, porque usted tiene que acostumbrarse a escuchar, discúlpeme, ¿qué fue lo que dijo? Ha sido difícil, pero cuando son retos, se logran y de una forma positiva. Entonces, todos los sordos tienen la posibilidad de seguir adelante, de tomar decisiones, de emprender su propio negocio. Y mi discapacidad ha sido, no sé, todo un reto. En la escuela y en el colegio recibí mucho bullying, en lo cual llegaron muchos amigos, me dijeron, Laura, usted puede seguir adelante, usted tiene toda la capacidad. Pude ir a una universidad, Universidad Castro Carasco, que me comprendieron, me ayudaron, me apoyaron, y me dijeron, Laura, usted puede. Y eso me ha permitido, porque hay uno de los impedimentos de los sordos, es que ellos no pueden ir a las universidades. Y yo sí pude. Entonces, todo es perseverancia, tolerancia, obviamente, y mucha paciencia para los oyentes que puedan ver a una persona como nosotros. Una posibilidad también para poder emprender. También ha sido todo un reto, porque recuerde que estamos en un país que hay derechos para discapacitados, y esto no ha sido un impedimento para seguir adelante. Ha sido un orgullo también para la comunidad de los sordos, que una persona que tiene una discapacidad auditiva pueda seguir adelante, y no hay impedimentos para lograrlo. Mi familia siempre me apoyó desde chiquitita. Yo iba a la enseñanza especial, y me dijeron, mi papá me dijo, yo quiero que Laurita hable. Cuando un sordo no habla, no es porque no es mudo, es porque no escucha. Entonces, mi familia me metieron a la Pedro Pérez, y me dijeron, usted va a hablar, quiera o no quiera. Entonces, eso me ha permitido, mi papá ha sido un gran apoyo, me ha dicho, Laura, usted puede, usted puede. Al principio me imagino que fue duro, y ya después fui como formalizándome, acoplándome a la comunidad. Obviamente somos seres humanos, pero la limitación no lo es todo. De hecho, muchos de los amigos sordos que yo tengo, me dicen, Laura, yo quiero emprender, quiero mi propio negocio, pero no puedo porque nadie me entiende, nadie me comprende. Entonces, es muy bueno que la comunidad pueda empezar a hablar lesco, que puedan socializarse más, involucrar más a los sordos, y poder ayudarlos para que puedan seguir adelante. Así como, como popularmente dicen los oyentes, tienen las oportunidades también los sordos también. Yo estudié Administración de Negocios con énfasis en Mercado y Ventas, que me ha permitido incluso desarrollar mi propia empresa, que se llama Kiwi Marketing, que es una agencia especializada en el área de Mercadeo, Comunicación y Diseño Gráfico. Bueno, yo me encontraba desempleada por el mismo problema. Muchas de las empresas no tenían esa tolerancia, para no decir como discriminación, pero llegué a un momento donde yo dije, ok, quiero lograr, quiero proponérmelo, y lo logré, y aquí estoy, con una oportunidad más, este, conociendo personas, este, trabajando, y es bonito porque la gente te ve y dice, vea, usted tiene una discapacidad, porque es lo primero que le ven, y uno tiene que demostrarle que también es capaz de hacer excelentes trabajos, de dar un buen resultado, como lo que es marketing. A mis 27 años me siento realizada, me siento capaz, me siento, no sé, con una energía que yo digo, ok, si usted puede, yo también puedo. Y lo bonito es que yo soy una persona de retos, entonces, desde muy pequeña, a pesar del bullying que yo recibí, yo dije, no, yo puedo sacudirme y seguir adelante. Les invito a que tomen retos, primeramente, tener fe, fe de creer, recuerde que la duda nos hace opacar la fe, entonces, si usted tiene fe y tiene esa convicción de que usted puede, puede lograr cualquier cosa. Sabe que no es fácil, pero se puede lograr. Ahí teníamos esta historia, un ejemplo más. En julio, les dimos a conocer la historia del padre Enrique Ureña, un sacerdote que siempre acompaña a los romeros en su peregrinaje desde Cotobrus. Veamos su casa. Once años de recorrer casi 300 kilómetros en cada romería. Ese es el presbítero Enrique Ureña Mora, quien acompaña a los peregrinos del cantón de Cotobrus. Cuando yo llegué a Zabalito, Robert, que es uno que está en la comisión, me invitó, me dijo que, y dijo, voy a ver si, no le puse mucho interés, voy a ver si la puedo hacer. Y la hice, me gustó, ya me gustó involucrarse con el pueblo, entonces, desde eso ya he venido, trato al año acomodarme lo que es, acomodarme las comunidades y alguien que me cuide lo que es el fin de semana, las celebraciones, y porque entonces vengo con el pueblo, camino con ellos, siento lo que ellos sienten, vivo lo que ellos viven, y además, este, me siento más cercano, ellos me sienten más cercano a mí. Durante este largo caminar se vuelve en una escucha de muchos. Uno escucha muchas historias, confesiones de años, de gente que uno se confiesa por miedo, por ciertas circunstancias. Al ver a uno cercano, se acercan a uno, y es una forma de llevarlos a Jesús, porque María dice, haga lo que Él dice, y entonces es, llevarlos a Jesús a través del sacramento de la reconciliación, que pueden comulgar, y si no, pues se les aclara algunas cosas o algo, y se integra más plenamente a la iglesia, y se le remisa prácticamente todos los días, donde pues, la misa que es el centro y la vida, el culmen de la vida de un cristiano, entonces, vivir ese encuentro con el Señor. Estos pasos de fe como padre también lo hace más cercano a los demás. Aquí poco a poco uno se va quebrando, no físicamente, es decir, espiritualmente se va quebrando, a veces uno viene así como un poco medio mal encarado, como yo, no, entonces, como paso a paso que va uno dando ya, va entendiendo, comprendiendo ciertas cosas, y entonces, como le digo, al verlo a uno, así que hace lo mismo, que no llega uno de allá y se apaga un carro nada más, y el que sigue o algo, no, al verlo a uno igual, que igual le revientan bombas, que le duele, y que, pues, entonces, se acerca, yo tengo que hablar con usted, claro, y el otro, y el otro se acerca, y vamos, y yo a veces en el transcurso de la romería, pues, 200 personas atiendo, en ese 9 días, 200 personas atiendo, porque yo le digo a la gente, la romería es un retiro, aprovechen el retiro, porque ustedes en casa, no tienen tiempo, dice que no tienen tiempo, porque a las gallinas, que los chanchos, que las vacas, que el arroz, que la cocina, que los niños, que la escuela, dice, la mamá, aquí tiene todo el tiempo el mundo, para encontrarse consigo mismo, con los hermanos y con Dios y en la iglesia. Uno de los momentos más emotivos, es en la entrada a la Basílica de Los Ángeles, según recuerda. Pero donde uno se quiebra, es cuando llega ya, es decir, hay cualquiera, no hay personas que digan que no, ahí se quiebra uno, cuando ya va llegando, ya cuando sea de pie o de rodillas, uno se quiebra, es decir, cualquiera, uno ve y oye y todo, y es algo muy bonito, es una vivencia, porque yo veo que el llorar no es simplemente como una cuestión teatral, yo siento que sale el corazón, porque uno después de la meditar, revolucionan nueve días, que lluvia, que sol, que dormir, porque en la romería hay tres cosas, que no se duerme bien, no se baña bien, ni se come bien, se come mucho, pero a veces depende, es en camino y tal cosa o algo, pero no se duerme bien, porque dormimos mucho. El sacerdote oriundo de Pérez Ceredón, tuvo la pérdida de su padre, en una de las romerías, hace nueve años. A los nueve años, falleció mi papá, yo iba llegando a nivel, cuando me avisaron, que mi papá ya ha fallecido, entonces me bañé, vine, lo sacamos de ahí a la morgue, lo velamos, y el otro día lo hicimos funerar y seguí caminando. ¿Por qué motivo la hace? Ya cuestiones personales, en las cuales cada romería la ofrezco, por una situación personal, sea mía o de algún encargo, o pues pidiendo a Dios por la parroquia que sirvo, y pues en este año, que estamos pidiendo la romería a nivel nacional, el lema es la familia, ¿verdad? Por la familia. Entonces, estamos precisamente orando, y pidiendo a Dios que la familia se mantenga unida, porque si la familia está unida, la escuela se nota en el colegio, en todo. ¿El padre Enrique espera seguir acompañando a los romeros? Pues yo tengo la esperanza de seguir, que si no seguir caminando, sí, compartiendo igual, entonces ya... ¿Ese hace años lo ha hecho caminando? Sí, lo ha hecho caminando. ¿Cuántos años sin este rato? Yo ahorita cumplí 6, 1 años, cumplí, empecé cuando tenía 50 años, entonces hace 11 años, entonces tengo 61, tengo 61 años de estar ahí, empecé a los 50 y ahí vamos caminando. ¿Qué le diría a quienes no han hecho esa peregrinación? Pues yo le diría que el que no le ha hecho, que la haga, que haga, es una evidencia hermosa, porque a uno le pueden contar muchas cosas, pero no es lo mismo que le cuenten que hacerla, entonces que haga, que vaya, pero con fe, con fe, no simplemente yo voy, yo paso, y a mí nadie me detiene, y no se me hace una... Entonces, que la haga con fe, porque uno lo que haga es con fe, y lo que pide el corazón, Dios lo da, si Dios dice, pida, se le da, toca, se les abre, llame, se responde, porque sin mí no podéis hacer nada. El padre Enrique Ureña, consejero espiritual, quien acompaña a los bomberos de Cotobús. Bueno, ahí teníamos esta historia del padre, que vamos a esperar, si en este año 2020 nuevamente, acompañará a los bomberos, pero seguimos con más testimonios, Johan. Las mujeres son muy capaces, prácticamente para hacer todo, lo que hacen los hombres, sumamente capaces, no hay diferencia alguna en ese tema, vamos a ver a Angie Méndez, ella es parte del cuerpo de bomberos, y una de las seis mujeres, que están en el comité aquí de Pérez Celedón, veamos. Angie Méndez es una de las seis mujeres, del cuerpo de bomberos, que trabajan en Pérez Celedón, ella nos cuenta, lo que se vive dentro, de esta importante institución, inicios, emergencias, momentos divertidos, y lo más importante, el servicio a la comunidad. Cuando yo tenía 18 años, siempre tenía como ese gusto, o esa gana de querer ayudar un poco a la comunidad, así que bueno, vine a las reuniones, pasé a la estación, hice la consulta, de que cómo podía ser bombera, entonces ellos me dijeron que, di que me presentara los lunes a las siete de la noche, ¿verdad? Y yo llegué y empecé todo un proceso, un proceso largo de un año, donde uno lleva una serie de estudios previos a poder ya tripular las unidades, uno lleva cursos, y paso una serie de capacitaciones para poder ser bombera, así que inicié todas las capacitaciones, y gracias a Dios, después de un año ya me dieron la inclusión a la póliza, y ya empecé a tripular, pero desde ya muy antes, desde muy niña, sí tenía como ese deseo y esa gana de servir y ayudar a la comunidad y al pueblo de Pérez Celedo. Es algo maravilloso, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, pues es una de las mejores instituciones de este país, bomberos tiene mucho prestigio a nivel nacional e internacional, entonces nosotros acá nos vemos como una familia, somos una familia, todos compartimos y todos nos llevamos, y siempre he dicho que lo que le pasa a un compañero, nos pasa a todos, a nivel familiar, a nivel laboral, porque tenemos todos esa amistad y esa unión realmente de familia, entonces ha sido una cosa maravillosa, como experiencia es espectacular, siempre recibimos muchas capacitaciones y muchos estudios, entonces todas esas cosas vienen a generar que uno sea un mejor profesional y una mejor persona. Tengo dos emergencias, así como muy, que siempre recuerdo, el primer incendio, el primer incendio porque usted va con toda esa energía, con toda esa adrenalina, con mucho susto también, porque va a ser su primer encuentro con el fuego y demás, fue allá por el sector de la Huachipelín, hacia el frente hay una entradita y habían tres apartamentos, fue casi pérdida total porque eran tres apartamentos como abandonados, ya de madera, bastante viejos y demás, entonces esas cosas pues evidentemente el fuego avanza muy rápido, y la recuerdo súper bien, trabajamos mucho, se trabajó muy duro y se logró sacar la emergencia, también recuerdo un accidente de tránsito, mi primer accidente con fallecidos, que esas cosas pues siempre lo van a marcar a uno, en el accidente habían niños involucrados, entonces yo soy mamá, entonces uno como mamá, siempre pensa en todas las cosas, además soy tía, tengo sobrinos y demás, esas cosas siempre lo van a marcar a uno, entonces esas dos emergencias son como las que más recuerdo, y fueron de las primeras a las que acudí. Recuerdo una vez a una ferretería, que nos llamaron a atender un accidente con abejas, y cuando llegamos a la ferretería, pues, una ferretería de la mayor cantidad de personas que trabajan ahí son varones, y íbamos tres compañeras, en esta estación somos seis mujeres, somos cuatro operativas y dos compañeras administrativas, y cuando nosotros íbamos para la emergencia, bueno, llegamos y para ellos fue como impactante, verdad, de ver que éramos tres mujeres, estábamos llegando a la actividad, a atender la emergencia, y fue como sentir así muchas miradas, porque a veces piensan, bueno, cómo lo va a atender, cómo lo va a hacer, verdad, y fue vacilón, pero han pasado muchas también. Hay buen recibimiento, yo siento que se ha abierto mucho, verdad, y ahora las mujeres, pues, hemos ocupado diferentes cargos, y diferentes, este, hemos evolucionado mucho en los diferentes trabajos, verdad, y se ha incluido, gracias a Dios, mucho a la mujer, la mujer tiene muchas capacidades, y pues, nosotros siempre tenemos esa, esa ganas de servir y de colaborar, sí es duro, porque acá no existe el que, como es chica, o es chico, verdad, la emergencia es emergencia, y se atiende, entonces, sí es un poquito, tal vez, duro, pero nada que no se pueda hacer, o sea, yo creo que tenemos la capacidad, tanto física, como intelectual, de realizar las diferentes, este, actividades que nosotros se nos presentan acá. Pues, mi familia, gracias a Dios, siempre me ha apoyado, y pasa muy orgullosa, mi papá, este, él, bueno, estuvo un tiempo en lo que fue la Cruz Roja, y él siempre quiso ser bombero, él dice que él, siempre fue algo que él esperó, o que él quiso realizar, por diferentes circunstancias de la vida, pues, no se le dio, entonces, él dice que él siente, que él logró esa parte de su vida, por medio, por medio mío, entonces, sí, mi mamá también, y mis hijos, pues, fenomenal, siempre me han apoyado mucho, y yo siento que ellos, hasta, sienten orgullo, de la labor que nosotros desempeñamos. Pues, bienvenidas, o sea, bienvenidas, este, como les dije, somos seis compañeras, somos cuatro operativas, y dos administrativas, las puertas de bomberos están abiertas, siempre van a ser bien recibidas, es duro, se lleva mucha capacitación y todo, pero es muy satisfactorio, cuando usted va y realiza los trabajos, y usted se siente contenta, y se siente feliz, y sabe que lo puede hacer, pues, uno se siente muy contento, así que todas las chicas que quieran pertenecer a la institución, estamos anuentes a recibirlas, y para nosotros es un gusto. Ahí estaba Angie Méndez, vamos a septiembre, otro testimonio más. Así es, usualmente cuando hablamos del tema de cáncer de seno, siempre nos referimos a la mujer, principalmente cuando tiene esta enfermedad, pero en esta oportunidad le vamos a mostrar el caso, la historia del esposo, de una mujer que tiene esta enfermedad, o que la tuvo, veamos su caso. creo que somos un papel fundamental, por eso depende de la persona, y cómo se crió en sus valores, creo que en este tipo de enfermedad, el hombre está acostumbrado a pensar muy diferente con respecto a los pechos, o a las mamas, y una mujer no es un par de mamas, es más que eso, y basándonos en ese punto, pasa, hay mucha gente, hay muchos hombres que dejan la relación, dejan a sus parejas, por ese tipo de cosas, es como la salida más fácil, otro tipo de casos son las personas que nos quedamos. Él es Omar Federico Collado Fernández, una persona en quien apoya a su esposa, y su presente en el momento más difícil para ella, superar un cáncer de seno, no la abandonó, la acompañó en una dura lucha de meses, su esposa Marcela Rodríguez, fue diagnosticada con la enfermedad, y cuando recibió la noticia, el apoyo de Omar fue fundamental. Cuando Marcela me dice a mí, que le diagnosticaron cáncer, lo primero que le dije, bueno, esperemos el resultado de patología, que es la próxima semana, para que nos terminen de confirmar, porque había llegado a la parte de la mamografía, y una vez enfocado ya el problema, y diagnosticado, lo que se ocupa es, es ocuparse en la solución, y eso fue lo que hicimos, no hay más que hacer. El apoyo de la pareja es indispensable, cuando se habla de cáncer de seno, siempre conocemos las historias, de quien tiene la enfermedad, pero en esta ocasión, es el testimonio, del marido de una de esas mujeres, quienes luchan por su vida. Abordar el problema, para mí, la parte de siempre, he abordado los problemas, es muy diferente, entonces, y este era un problema más, que había que afrontar, y había que hacer lo que teníamos que hacer, yo no hice nada, nada más estoy ahí apoyando, en la parte que ella estuvo, por ella fue la que recibió el cáncer, recibió su quimio, recibió su radioterapia, y yo apoyando en lo que podía hacer. Sacar adelante un hogar, darle atención a su esposa y a su hija, son muchas cosas que también se piensan. Me sentía muy contento que estaba viva, la respuesta que te puedo decir, el día después de la operación, es que salió viva, está viva, la parte contraria sería estaría muerta, entonces, con solo eso, es mucho más, es suficiente, igual tenía que enfocarme en otras cosas, fiorela, la casa, entonces tenía que estar en todas las cosas al mismo tiempo. Su forma de ser afirma que le ayudó a apoyar a su mujer en todo el proceso. Marcela se quebraba un poquito, le decía, usted puede hacer lo que sea, pedirme lo que quiera, pero si se pasa el chineo, yo le voy a recordar que está mal, estamos enfocados en la recuperación, y usted es la paciente, tiene que hacer caso a lo que el oncólogo le dijo, que es la única persona que le permití que se casara ahora con su oncólogo, es la única persona que puede tener más, además de mí, está casada con su oncólogo hasta, y es como un matrimonio, hasta que la muerte lo separe, hasta que el oncólogo le dé alta, lo puede dejar. En el momento en que Marcela tocó la campana, que significa superar el cáncer, dijo que fue muy emotivo. Ella es la que tenía que llorar, ella es la que estaba feliz, ella es la que estaba culminando un proceso, en el cual ya llegamos al final de la radioterapia, ya pasó el proceso de quimio, no tuvo un poquito de anemia, que bajó, tratamientos increíbles, personal increíble, que la trató un tanto de Calderón Guardia, como del Hospital de México, incluyendo el Descalante Pradilla, donde empezó todo el proceso, pero fue muy emotivo, ver a Marcela tocando la campana, se estresó, un tratamiento, ese día le tocaba 15 minutos, que es lo que dura, o menos de 5 minutos, es lo que dura eso del acelerador ese, y se atrasó por alguna razón todo, y duró como una hora esperando, la ansiedad por ir a tocar la campana, y terminar su última cita, fue algo que ella tenía ahí presente, y apoyándola. Su amor fue fundamental, antes, durante y después del proceso, a ella le tuvieron que remover sus senos, y Omar siempre dijo, aquí estoy, soy tu esposo. Guapa como siempre. Enamorado. Chochado. No, excelente, claro, no, 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 por supuesto, me puedo quejar de muchas cosas, pero no el amor que le tengo. Ahora, Marcela se recupera de operaciones deconstructivas, y ese apoyo de su esposo sigue ahí, ese gran amor, los sigue uniendo. Así es, ahí teníamos esta historia, que recuerde que usted también la puede encontrar, en www.tvsur.co.cr, al igual que todos los testimonios, Johan, que les estamos dando a conocer en este especial. Sí, como este que vamos a recordar, 16 años intentando tener un hijo, fue la historia de Rebeca Granados, aquí la vemos. Ya había perdido un bebé, y ya había perdido la fe. Entra uno como en un pleito con Dios, como que cuesta aceptarlo. Hay una hoja donde dice que yo no puedo tener hijos, solo puedo decir que es la mano poderosa de Dios. Este es el testimonio de Rebeca, una mujer a la cual le dijeron que no podía tener hijos, pero la fe en Dios la llevó a cumplir el gran sueño de ser mamá. Siempre tuve problemas con menstruación y todos esos sentidos, entonces yo estaba en el hospital, digamos, en controles, y me decían que yo no iba a poder tener niños, o que no podía tener hijos. Entonces, inclusive me sometieron a varias cirugías, digamos, me hicieron laparoscopías, laparotomías también. Todos los meses eran bastante dolores, muchos sangrados y todo, entonces, una vez fuimos a un paseo, a mi papá le gusta bucear, entonces, estuvimos enockeando y ahí tuvimos la posibilidad de ver a un doctor, o un doctor estaba ahí, yo le conté, le digo, ay, piensas que a mí me dicen que yo tengo esto, que aquí, que allá, y en el hospital me quieren hacer esto, pero yo no quise, porque yo decía que era muy joven, entonces, me dice, lléguese a ver qué, qué pasa, yo la reviso a ver qué. Entonces, llegamos y fuimos al consultorio, me hizo el chequeo, y sí, tenía una endomestriosis, dice que un poco grande. La endomestriosis supuestamente cubría la matriz, entonces, no dejaba como, como que yo bulara, entonces, ya yo no, así, o sea, yo no bulara. ya había perdido un bebé, y ya había perdido la fe, porque por medio de la endomestriosis, perdimos un bebé, como hace, y es, bueno, hace varios tiempos, y yo dije que yo no quería pasar por ese proceso, de perder un bebé, porque era como, es como un poquito traumante, o feo, inclusive cuando perdí el bebé, apareció un bebé en el parque de La Paz, en una bolsa, entonces yo le reclamaba mucho a Dios, yo le decía, o sea, yo quiero un hijo, y yo no iba a hacer eso, porque esta señora hizo eso, y entra uno como en un pleito con Dios, de que, ¿por qué a mí? ¿por qué otra así? ¿por qué? Como que cuesta aceptarlo. 16 años, intentamos hasta, una vez, nosotros fuimos a, bueno, nosotros asistimos a una iglesia, y el pastor hablaba de que, Dios lo usaba, ¿cómo se llama? Cuando él oraba, o cuando él le pedía a Dios, por personas que querían tener hijos, entonces yo le dije a mi esposo, vamos a probar, a ver qué, a ver qué pasa, y fuimos en agosto, en agosto de ese año fuimos, y él oró por nosotros, y nosotros pusimos todo en manos de Dios, porque ya yo había tomado tratamientos, ya me había inyectado, ya había hecho varias cosas, y lo único que quedaba ya, era un tipo de inseminación artificial, ya era como, no lo hacían aquí en el país, había que ir a Panamá, era muy costoso. Por nosotros oraron en agosto, y me acuerdo, yo trabajaba en una oficina, y me acuerdo que cuando, llegó una señora que, que ella, siempre me ha conocido de chiquitilla, y me dice, uy, rebebiera, dice el señor, dice, que antes de que termine el año, usted va a tener lo que usted tenía, y yo, ah, bueno, está bien, porque ya tanta gente le dice a usted, que aquí, que allá, y que tenga fe, y todo, y todos los años lo mismo, todos los años nada, 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 y entonces, este, cuando, yo le dije, sí, sí, está bien, y me dice, pero póngame atención, no te lo estoy diciendo, y yo, ay, sí, qué dicha, qué bueno. Pues es que creo que, que sí, no creo, y estoy convencida que sí, es un milagro. Ahora tengo dos hijos, exactamente, este, tienen siete años de diferencia, porque cuando yo llegué al hospital embarazada y todo, y fue como un boom, ¿verdad? Porque el doctor que me veía, a mí ya tenía, más de diez años de ver, no, más de diez años, no, más de quince años de verme a mí, el proceso mío. Y entonces, este, él me decía, ve, que sí va a poder, que sí va a poder, no sé qué, me dice, porque, o sea, hay una hoja donde dice que yo no puedo tener hijos, digamos, la hojita, pero ya tengo dos. Todos los días le agradezco a Dios, me mandó una parejita, son, son mi motor, ¿verdad? Yo lo que les digo es que crean, y que pidan a Dios. Yo llegué al momento en que yo, yo me cansé de pedir, y de, como dice usted, uno ya pierde las esperanzas, y pierde como todo, pero, esa convicción que uno siempre tiene. Hoy me dio risa, porque hoy estuvimos hablando en la mañana, mi esposo y yo, y me dice, ¿qué vacilón? Dice, usted siempre hablaba de que usted iba a tener dos hijos, y sí, yo siempre, yo siempre decía, ay, yo iba a tener dos hijos, y iba a ser la parejita. Y, ahora que los veo ahí, solo puedo decir que es la mano poderosa de Dios, porque después de que a usted un doctor le dice, no puede, no aquí, no allá, y usted los ve ahí corriendo, y llorando, y jugando, y todo, es cuando usted puede decir que, que Dios es poderoso, y que es un Dios de milagros. Muy bonita historia de Rebeca, que, también hace unos chocolates espectaculares. Y que conmueve mucho, y que conmueve mucho. Y hace unos chocolates espectaculares. Vamos a tener que probar los chocolates, entonces, de Rebeca. Seguimos. Seguimos con más, y ahora es el testimonio de noviembre, cuando las personas hablan de manejar en estado de ebriedad, a veces no se dan cuenta de las consecuencias que esto puede conllevar, y esta es la que le presentamos, una historia bastante interesante sobre este tema. Veamos. Hace seis años, era un 5 de octubre, en horas de la noche, me accidenté por imprudencia, y una experiencia muy dura, que marcó mi vida, y la marcó para mejorar mi salud, y tanto física como psicológica. esto durante este tiempo. Aparte de que mejoré mi salud, bajé de peso, me dediqué un poco al deporte, practico el ciclismo, ahí estoy un poquito con el atletismo, para mejorar la condición física, pero mi vida social también mejoró bastante. Mi nombre es Víctor Hugo Fernández Gómez, vecino de Quebradas Arriba, vivo acá en Pérez de León, ya supero los 50 años. Tarde, tarde, ya me fui para un negocio ahí, de bebidas, ahí estuve bastante rato, luego recuerdo que salí de ahí, y me fui, ya para la casa, pero siempre tomaba una entrada, sin embargo decidí ese día, ingresar por otra entrada, pero por la condición mía, etílica, no tuve la reacción suficiente, sí vi lo que ocurrió, pero la reacción, pues obviamente, es lenta, y terminé colisionando con un vehículo. Este día, pues, el vehículo quedó bastante dañado, me trasladaron al hospital, y de ahí, pues, vino la parte amarga mía, la goma moral también, en donde tuve que enfrentar a los tribunales, un año, también me condenaron al pago de un monto que se le donó a una escuela. ¿Qué se siente cuando usted maneja bajo los efectos de licor? ¿Recuerda algo? Una vez, fui a dejar a un compañero a la casa, y al día siguiente que lo veo, le digo, ¿y usted en qué se fue? Me dice, ¿usted me fue a dejar? ¿Cómo? Pero pasamos por tal lugar, sí, pasamos lo más bien, entonces, llegué a ese estado que al día siguiente no recordaba lo que había hecho. ¿Qué sintió usted, don Víctor, esa noche del 5 de octubre del año 2013? Lo que te decía anteriormente, solo recuerdo el momento en que algo ocurrió y yo traté de esquivar y de ahí no recuerdo más nada. Yo sabía, sabía lo malo que era tomar, pero no lo sentía. Tuvo que haber pasado esta situación para de verdad sentir que también eso era malo. entonces, muchas veces este tipo de situaciones de que los golpes le enseñan a uno y no debería ser así, pero pues en buena hora que fue contra algo material, no fue contra personas, no hubo ningún daño a otras, a terceras personas, sin embargo, pudo haber sido peor. sí tuve una lesión en la cabeza, sí necesité de varios puntos y estuve incapacitado unos días, me incorporé nuevamente al trabajo, pero fue muy difícil superar, ese fue un trauma bastante duro. claro, viera la vergüenza, o sea, en su momento, en la situación que yo estaba y por lo que había ocurrido, yo tenía mucha vergüenza, vergüenza con mis compañeros de trabajo, porque, con mi familia principalmente, verdad, y yo sabía que yo era criticado y hoy, pues, creo que de la crítica uno mejora. En el caso mío yo los invito a andar en bicicleta ir a correr al polideportivo, salir a caminar, no les digo no tomen porque es decisión de cada uno, verdad. Se acercan las fechas festivas, en estos días hay muchas actividades, hay mucho consumo de licor, ¿qué le diríamos a la población en este caso? No, la persona tomada no tiene conciencia, no tiene conciencia, no tiene equilibrio ni emocional ni física y estos días ya casi empezamos, el domingo empezamos el domingo primero de diciembre iniciamos diciembre y van a sobrar actividades, fiestas, hay de toda clase de invitación y lo más seguro es que o no se maneja o buscar quien los lleve y ahora hay mucho taxi, ¿verdad? De todo tipo de taxi. Creo que mi vida es otra, es diferente ahora, pienso diferente, psicológicamente me siento, emocionalmente me siento muy bien, doy gracias a Dios porque no es una segunda oportunidad, esa es la que yo vi, pero todos los días Dios nos da oportunidades, no las vemos, pero las aprovechamos. y ya prácticamente estamos cerrando este especial, ahora viene diciembre, John. Sí, y fue la historia de don Ronnie Mora, jefe cantonal del cuerpo de bomberos de Pérez Celedón, este fue su último diciembre como miembro de bomberos porque ahorita el próximo mes en febrero ya se va a acoger a su retiro, 28 años en el cuerpo de bomberos y aquí está un poco de la larga trayectoria en esta institución. Ahora para el 15 de febrero si Dios me da vida cumplo 28 años de servicio. En mes y medio el jefe de bomberos de Pérez Celedón se acogerá a su retiro culminando casi tres décadas de labor. Han sido toda una experiencia de vida y empezamos bueno, desde esa época que empezamos en San José donde nos daban las primeras instrucciones sobre bomberos luego ya nos acompañamos de la Academia Nacional de Bomberos pero he visto crecer de menos a muchísimo más el cuerpo de bomberos bueno, he crecido junto con ellos como puede ver pero últimamente somos de la última generación a nivel centroamericano y latinoamericano entonces he visto y he crecido junto con el cuerpo de bomberos en estos 28 años. Cerca de decir hasta luego vuelven a la cabeza muchos recuerdos. Ingresar a la estación central no, no, es nervios este es el no conocer el sistema el modo de trabajo que trabajamos 24 horas como anécdota un compañero que ingresó y a las 4 de la tarde estaba listando el maletecillo para irse de la casa y se le preguntó ¿qué pasó muchacho? y dice ya me voy ya son las 4 y fue que saliste hasta mañana a las 8 y entonces ese tipo de anécdotas y acostumbrarse uno a esos horarios extraordinarios que tenemos este susto los primeros el primer incendio que era adrenalina pura meterse en una casa gracias a Dios tenía uno unos bomberos viejos que siempre eran los que lo apadrinaban a uno y lo enseñaban bueno a ser precavido a tener el miedo necesario para ingresar pero todo eso se aprende se vive y se lleva será decir hasta luego a una verdadera familia aquí lo primero que hay es es la humanidad que vivimos los bomberos realmente somos una familia no solo a nivel de estación sino a nivel nacional uno puede llegar a cualquier estación y se encuentra siempre son amigos son hermanos entonces eso es lo más bello que tenemos este casi no se dan las clases nosotros tenemos jerarquías pero son muy poco vistas por lo general nos vemos más como amigos que como jefaturas ¿verdad? dentro de lo de lo que corresponda pero para mí lo esencial aquí ha sido el convivir ya que vivimos más de la mitad de nuestras vidas las vivimos aquí en las estaciones y eso ha sido genial la convivencia la amistad es lo que más me ha marcado en 28 años quedan muchas experiencias piensa más piensa más en aquellas primeras salidas que eran la adrenalina el susto el no conocer me acuerdo en 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 Río Azul por ejemplo una salida que tuvimos sin agua apagando un incendio con baldes en aquellas entradas terribles que habían ahí casa en casa se iba pasando el fuego entonces esas son las que más lo marcan a uno pero no fueron ni por terribles sino por por lo difíciles que eran aquí en Pérez Celedón incendios por ejemplo un barrio que le decían la conejera no sé si tú le decían así una palma que murieron unos chiquitos este y hay muchos hay varias salidas así accidentes de tránsito que son bastante feillos hay otras salidas que son muy satisfactorias que le dejan a uno un gran sabor de un trabajo bien hecho una labor bien cumplida este pero aquí tenemos de todo y en 28 años vio cómo creció el cuerpo de bomberos de Pérez Celedón hasta lo que es hoy eso ha sido increíble este bueno y eso es una oportunidad preciosa que he tenido en la vida este al ingresar nosotros eran dos unidades viejísimas era cuando el cuerpo de bomberos pertenecía directamente al INSS unidades viejísimas solo seis bomberos eran tres por escuadra y esa evolución ha venido marcándose y marcándose ya luego fuimos un ente de desconcentración máximo parte del INSS pero ya ya bomberos con su propia administración eso nos permitió dispararnos muchísimo más como ustedes puedan ver los equipos las estaciones el personal todo ha evolucionado y gracias a Dios en Costa Rica contamos con tecnología de lo mejor que hay Don Ronnie vive al máximo su último diciembre en bomberos desde aquí compartiendo como puede ver cocinar es uno de los pasatiempos pero no muy relajadito ahí hacemos unas comiditas y todo esto y ya tomándonos con calma porque ya de verdad ahora me jubilo para el 14 el 15 de febrero igual quiero cerrar un ciclo entonces ¿qué sucede? cumplo 15 me voy si Dios me da vida y ya cierro este ciclo de mi vida ¿nostalgia? por supuesto lo embargan muchos pensamientos a veces miedito a veces alegría y sí nostalgia pero por aquí sigo enredadillo un poco ahí hay una reserva de bomberos entonces dicen que uno nunca deja ser bombero y por aquí seguramente me voy a quedar un poquito arrimadito sirviendo lo que se pueda irse con la nueva estación es un logro que siempre llevará en su recuerdo hubo un sueño años de estar en esta lucha este empezamos molestando para ampliar allá en Pérez Celedón en el centro de San Isidro ampliar aquella estación vieja que teníamos porque no cabíamos y ahí empezamos y gracias a Dios dijeron no eso no se puede aquí es incómodo no hay espacio salir de Pérez es increíble este tenemos que hacer algo nuevo y ya se inició a tararear esto municipalidad terreno y todo eso pero gracias a Dios aquí está aquí estamos estrenando y si se siente como una labor ya concluida y no puede faltar el consejo para los nuevos bueno y las puertas de bomberos aquí están ahora se inicia otro proyecto ya bomberos como una carrera para universitaria este todo basado en el estudio hay pruebas de bomberos pero es cuestión de luchar aquí tenemos bomberos que soñaron con ser bomberos desde que ingresaron al voluntariado y aquí están ya permanentes les ha costado ha sido una lucha bomberos que no tenían bachilleros que dijeron un día no yo quiero y empezaron a llevar el poco a poco y hoy están aquí adentro este decirles esfuerzo y constancia Don Ronnie Mora vive su último diciembre como bombero pero con la alegría del trabajo cumplido ahí teníamos los 12 testimonios estas 12 historias que a lo largo del año 2019 compartimos con cada uno de ustedes quieren repasarlos nada más ingrese a nuestra página web en triple o punto tv sur punto ceo punto ser y nuestro canal de youtube también donde nos encuentran como tv sur canal 14 todas las historias Carmen Picado Johan García Don Andrey Solano en cámaras y todos los que trabajamos en tv sur deseamos que este 2020 esté cargado de bendiciones de éxitos y que todos los sueños se cumplan en este año que empieza gracias por habernos acompañado en este resumen de los testimonios del 2019 2019 ¡Gracias! ¡Gracias!